En Noticias Uno esta noche, Timochenko se queja del fallo constitucional y la falta de compromiso del Estado con el Acuerdo de Paz y dice que las FARC cumplieron su palabra. Toque de queda en Buenaventura, 80 capturados por los saqueos de anoche, continúa tensión en el país, chocuanos, trabajadores oficiales, judiciales y maestros siguen en jornadas de protesta. Federación Mundial de Derechos Humanos denunció ante la Corte Penal Internacional a 14 ejecutivos y cómplices de Chiquita Brands. Consejo de Rectores preocupado por amenazas a vicerector de la pedagógica, autor de informes sobre baldíos y privilegios en distritos de Riego. El virus WannaCry tenía piezas de su código en coreano y su mutación está llegando a más computadores. Trump, que comenzó su gobierno contra los árabes, visitó a Arabia antes que a cualquier otro país. El presidente de Brasil se queda sin ministros luego de la grabación en la que dice que hay que comprar el silencio de testigos. ¿En qué tal esto? Montería le puso a su estadio el nombre Jaraguay, que viene de una finca de alias Don Berna o de otro legendario criminal. En los deportes, Colombia consiguió tres medallas en Copas Mundo, oro en tiro con Sara López y gimnasia con Josimar Calvo y un bronce en canotaje. Nairo perdió 14 segundos. El líder Tom Dombolan le lleva 2 minutos y 47 segundos. James se recuperó y fue convocado al último partido contra el Málaga. Y en el top de los otros famosos, extraterrestres y superhéroes invaden en Comic Con de Medellín.